¡Pupu! 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 ¡Vean esto, amigos! ¡Qué maravillosa camisa! ¡Qué guapo estás! ¡Qué bien se te ve! ¡Por supuesto que no! ¡Es la peor camisa que he visto en mi vida! ¡Qué asco! ¡Eres adoptado! ¿Qué? ¡¿Cómo lo escuchaste?! ¡Eres adoptado! ¡Oye, pero no me puedo... ¡Me da igual! ¡Ya estoy cansado! ¡Ah, sí! ¡Pues chinga tu madre! ¡Ah, sí! ¡Pues toma esto! ¡Ah, sí! ¡Pues toma esto, tarado! ¡Ah! Amigos, me dieron... Esto no estuvo chido... Pero bueno, amigos, se preguntarán Oye, ¿por qué estamos aquí reunidos todos? ¿Por qué has reunido a un montón de personas para ver este video? Bueno, esto es bastante sencillo Lo que pasa, en realidad, es que he recibido un maletín misterioso de YouTube ¡Así es! ¡Estoy hablando de este maletín! ¿Qué tendrá adentro? ¿Dinero? ¿La placa de diamante de YouTube? ¿Una ucraniana? ¡La número 3! Con cualquiera de esas tres opciones me conformo No, ahora hablando en serio Creo que todos sabemos lo que tiene en su interior Y eso es algo que no muchos tienen la fuerza No, la nobleza No, la nobleza De portar tres placas de YouTube ¡Así es, amigos! Aquí está la placa de plata Que te la dan a los 100.000 suscriptores Vean esto ¡Wow! Por este lado tenemos la de oro Que te la dan al millón Que de hecho, les voy a dar un consejo a los youtubers que lleguen al millón Esta placa no la limpien con un trapo mojado Límpienlo con un trapo seco Porque si no, las letras se les van a despegar De hecho, aquí no dice la L ni la M Y si ponen atención, el logo de YouTube ¡No! ¡Me lo puedo creer! ¡No me la conté! Bueno, eso pasa Ya después lo pegaré O no sé, la mandaré reparar Vean esto ¡Oh, impresionante! El ojo de YouTube Sí, esto es muy triste, la verdad Pero, ¿qué más le puedo hacer? Es que esto literal es papel Entonces, si se moja Evidentemente se aguada Y, bueno Está muy feo Eso le pasó a una tía mía Salió cuando estaba lloviendo Y, amigos Aquí tenemos el maletín El cual vamos a abrir Se supone que dentro está Bueno, no la ucraniana Estoy hablando de el botón de diamante Así que, si me lo permiten Amigos, quiero que ustedes lo vean primero Espero que no se me caiga Eso estaría muy mal O sea, vean Es la puya con cebo... Ya, ahora sí voy a tener más cuidado Con mis botones Y mis premios Y todo eso Y, en fin Vamos a abrirlo por aquí Perfecto Muy bien Y abrimos del otro lado Y ahora sí En cuanto cuente hasta tres Ustedes van a ver El botón de diamante en tres Dos Uno Y vean Esto, amigos Ahí está El botón de diamante Que bien se ve Es impresionante Pesa un montón Estoy sudando Mientras tanto Voy a poner el maletín por aquí Y quiero abrir el botón Vean esto Veanlo Aprecienlo Aprecienlo Con detenimiento Con detalle Es un botonazo De diamante Wow No sé qué es más bonito Este botón O mi camisa Que tu camisa está horrible Ok, ya Bueno, ya me calmo Así es, amigos Pues aquí está Pues aquí está el botón de diamante Bueno, se ve un poquito oscuro Pero es el reflejo Literalmente Este es un espejo Está súper pesado No sé cuánto pesará Pero son como unos Cinco kilos Probablemente Espérate Sí, son como unos cinco kilos O cuatro No, no tengo idea Es más, vamos a pesarla Miren, amigos Aquí hay una báscula Y aquí está La placa de diamante Entonces La voy a dejar por aquí Perfecto Y se supone Que ahí Debería de marcar Cuánto pesa Pesa Cuatro kilos Con seiscientos cincuenta gramos Y está a veinticuatro grados ¿A quién le interesa eso? A mí no, evidentemente No, a mí tampoco ¿A ti? No, a mí tampoco ¿A ti te interesa? No, a mí tampoco Es una caca Pues así es, amigos Esto es lo que tenía El maletín Lo vamos a cerrar Uno por aquí Y el otro Por acá Perfecto Este lo voy a guardar Evidentemente A lo mejor lo utilizo de lonchera Voy a ir a la escuela Y me voy a llevar esto, ¿no? A que aquí voy a meter mi desayuno Ah, evidentemente No lo voy a hacer Lo haría Pero ya no voy a la escuela Ya estoy jubilado Bueno, amigos Hablando un poco más en serio Este premio como tal Sí, pueden decir Oh, la placa de los diez millones Pero como yo lo veo Es un trozo de metal Bastante pesado Esto como tal Bueno, más que ser algo muy valioso Porque esto no, no tiene precio Creo que es más lo que representa, ¿no? El trabajo, el esfuerzo El llegar hasta aquí El camino por el cual Has recorrido todo Y en sí Esto es el sueño, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, evidentemente Yo no sabía que esto era posible Cuando abrí este canal A lo mejor yo pensaba En una placa De cien mil suscriptores Hice un video Todo emocionado Abriéndola Y todo eso Pero jamás me imaginé Tener cien veces Esa cantidad de suscriptores O sea, de cien mil Pasar a diez millones Es cien veces más Es una locura Si te lo puedes a pensar Y no muchos Son las personas Que tienen Esto, ¿no? Esta suerte de llegar Porque es una combinación De suerte Trabajo Esfuerzo Mucho tiempo Y evidentemente Debes de saber Hacer las cosas Un poquito bien, ¿no? Y es lo mejor de todo Al final Estoy muy orgulloso Porque llegué Hasta los diez millones Sin polémicas Sin hacer nada Sucio Como tal O sea, creo que crecí Limpiamente Crecimos Orgánicamente Y ese es el punto Estar feliz Con lo que haces Y tener un propósito Al final Mi propósito Fue llegar a los diez millones Así que me retiro No, mentira No me voy a retirar Evidentemente Ya cumplí Este objetivo Esta meta Este sueño Esta combinación De las tres Y el punto de esta vida Es cuando consigues algo Aunque sea increíblemente difícil Y aunque no pensaras Que lo ibas a lograr En cuanto lo consigues El chiste es Crear nuevos objetivos Porque si no ¿Cuál es el propósito? Hay que tener algo en mente Y fijarse bien en eso Para seguir continuando Y seguir avanzando, ¿no? Y mejorando Sobre todo Así que ya sé Lo que voy a hacer Tengo muchísimas cosas En mente Evidentemente Y no me quiero quedar aquí, amigos Existen más placas Por ejemplo La de los cincuenta millones Según mis cálculos Podemos llegar en diez años Y dirán Oh, diez años Es muchísimo Bueno Yo en este momento Tengo veinte Creo que vamos bien Imagínense Tener cincuenta millones De suscriptores Cuando yo tenga treinta años Va a ser una cosa impresionante Pero bueno Me veo capaz Espero no morir En el camino Eso sería muy lamentable Pero creo que es posible Y de hecho Se los prometo Amigos Este canal Llegará a cien millones De suscriptores Lo digo completamente En serio Nunca había dicho Algo tan en serio Ya sé cómo De hecho Y lo vamos a lograr Solo tengo que hacer las cosas Y con su ayuda Voten por mí Para las siguientes elecciones No, esto parece como que Me estoy lanzando de candidato No sé Pero sí Evidentemente Ustedes Amigos Son una parte Muy fundamental De todo esto Literalmente Me ayudaron A ser feliz Y mi plan es seguir así Así que Muchas gracias por todo Y nos vemos En el siguiente Así que Adiós Bitches Chicos Ahora mismo Estamos subiendo Por el monte Chilliad Y quiero que vean Para allá Está prácticamente Todo inundado Así que Lo que vamos a hacer ahora Es comprar Un arma Con el dinero Que hemos ganado Perfecto Ahí está el presidente Chicos 3, 2, 1 Ahí está Le hemos disparado ¿Qué onda chicos? Se acaban de aventar Tres tipos Al mismo tiempo Debo de llegar A los 206 ahora Lo debo de hacer Sí o sí Vamos Adiós Bitches ¡Cajos Tres tipos de Tres tipos de